Ey que pedo pues va, ya se la saben, es Nike One loco pirata, y el desconocido va, el manicomio record y el desconocido va, ya se 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 va ¿Qué onda mamacita? Aquí solo me encuentro, desde que te fuiste siento mi pecho abierto fumándome un gran puro me he puesto a pensar, todito lo hermoso que pudimos pasar hoy te fuiste de la nada sin darme explicaciones, yo no sé qué pedo, cuáles fueron las razones si yo siempre contigo, mami me porté bien serio, nuestro amor te valió verga, hoy está en el cementerio Baby usted me dijo que juntos hasta la muerte, y todo eso está enterrado, en el amor no tengo suerte a mi vida han llegado un revergo de morras, y ninguna lindicada, todas me han salido zorra yo siempre acepto cuando te envío una cagada, el amor si que duele, solo es una pendejada yo te amé y tú a mi no, porque soy pobre sin dinero, me siento como cuando está sin balas mi mortero ¡Gracias por ver! Cuando yo la vi, a la vida le puse mente, nos juramos amor por siempre, pero hoy está ausente mi corazón me dice loco, ya ve a buscarla, y le dije a la Nike que no dejo de pensarla enrolame un puro para poder olvidarla, pero estos besos ricos me han hecho recordarla ahora sentí frío cuando me daba calor, ahora siento odio cuando sentía amor disparo al cielo para matar a Cupido, me puso en tu camino pero no soy escogido sentimientos de gato es lo que tienen los bandidos, nosotros nos jugamos y también hemos querido no quiero enamorarme, ya no tengo sentimientos, la muerte me hechizó, hoy me mantengo despierto pa' no sentir amor, la calle me enamoró, que no creas en las putas es lo que me enseñó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!